que nos acompaña a esta hora la senadora Clara López del Pacto Histórico para darnos su opinión sobre la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente que ha puesto sobre la mesa el presidente Gustavo Petro. Senadora, buenos días. Muy buenos días. Bueno, senadora, usted comparte ese llamado que está haciendo el presidente ante las dificultades que usted conoce allí en el legislativo con la agenda de reformas. ¿Cree usted que es el momento de plantear que se cambie la constitución en Colombia ante la imposibilidad que tiene el gobierno de aprobar sus reformas? Bueno, yo precisamente tuve una entrevista con el semanario voz a mediados de semana e hice un planteamiento similar aunque no igual al del señor presidente. Yo creo que sí hay un bloqueo institucional en el país que impide dar respuestas a lo que todo el mundo está de acuerdo, no solamente nosotros en el pacto histórico, sino el grueso de todos los sectores políticos no son insensibles a las exigencias de cambio y de transformación que requiere este país para llevar calidad de vida a cientos de millones de personas que están excluidas de todos los beneficios del crecimiento económico de los últimos años. La verdad es que lo que se vive en las ciudades y creo que lo que ustedes acaban de plantear hace un momento con la comunidad de Emberá es demostrativo de ello. No puede ser que en la ciudad más rica del país el presupuesto más profundo no tengan cómo sacar la plata para garantizarle el mínimo de existencia a una comunidad desplazada de tan profunda pobreza. Y eso es lo que está pasando en Colombia, no tenemos esa empatía para generar los cambios necesarios. Entonces, si hay un bloqueo institucional, hay que buscar la manera de salir adelante, pero no puede ser de la mitad del país contra la otra mitad del país. Yo creo que la Asamblea Nacional Constituyente, el cambio constitucional, tiene que ser fruto de un acuerdo país, un acuerdo para sacar de nuestras relaciones la violencia física, que es la armada, sacar de nuestra deliberación pública, la violencia verbal, y por encima de todo, estructurar un modelo de desarrollo económico nuevo que acabe con la violencia estructural, que es la de la exclusión y la pobreza. Sí, senadora, permítame un momento porque queremos saludar también a una voz de la oposición para tratar de tener las dos caras de esta discusión. Nos acompaña el senador Miguel Uribe del Centro Democrático, senador, buenos días. Muy buenos días, Marcela, María Camila, toda la audiencia, también un saludo especial a la senadora Clara López. Bueno, senador, el presidente de la República habla de esta constituyente y también dice que ya no es momento del acuerdo nacional que él propuso, esta es ya como, digamos, su última línea de defensa y una medida que es de cierta forma extrema, pero ¿qué opinión le merece a usted que el presidente hable de esa Asamblea Nacional Constituyente cuando pues también hay una preocupación de algunos sectores en que esta sea también la puerta para buscar, por ejemplo, una reelección? A ver, Marcela, yo yo comenzaría preguntando cuál es la razón de la constituyente y como lo presenta el presidente, lo que es evidente es que es una amenaza al Congreso en donde básicamente plantea que si no son aprobadas sus reformas como él considera, es necesario adelantar una Asamblea Nacional Constituyente. Eso lo que muestra primero es una vez más su talante antidemocrático y autoritario. Una vez más demuestra que la democracia en Colombia está bajo amenaza, que no cree en la separación y la independencia de poderes. Gustavo Petro insiste en profundizar lo que él llama crisis institucional, que es él quien la está creando. Él no termina por ser la víctima, sino el victimario de una ruptura que lo que pretende precisamente generar un conflicto en donde él pueda desviar la atención del fracaso de su gobierno. Segundo, la pregunta de fondo es ¿para qué la constituyente? La constituyente no pretende arreglar nada de las reformas porque entre otras cosas no es necesario cambiar la constitución para hacer las modificaciones que él plantea en la reforma pensional, laboral o a la salud. Es evidente que el propósito es mucho más profundo, podría ser el de cambiar la posibilidad de mantenerse en el poder, es decir, de permitir la reelección. Pero además tercero, es un engaño más de Gustavo Petro, es decir, durante años nos dijo que no iba a ser la constituyente. Parte de su campaña se basó en eso. Mucha gente que de alguna manera confió en él, lo hizo porque juró que no iba a ser, es más, la firmó en piedra, en mármol, y dijo no voy a ser una asamblea nacional constituyente. Y llega el momento y toma la decisión de hacerla. Eso lo que demuestra es que estamos ante un gobernante que no le interesa a la gente, no le interesan los colombianos, no le interesa resolver los problemas. Lo muere una profunda ambición de poder y no vocación de servicio. Y terminaría por decir que, pues, si él abre el boquete para hacer una asamblea nacional constituyente, probablemente él sea el que va a perder. Porque es que, acordémonos que hace dos o tres meses fueron los colombianos los que votaron en contra de este gobierno. Perdió masivamente en todas las regiones. Así que a mí miedo no me da hacer una asamblea nacional constituyente. Pero me demuestra el talante antidemocrático y autoritario. El engaño de lo que representa Gustavo Petro. Y finalmente, lo desenmascar. Gustavo Petro quiere quedarse en el poder. Y eso pues parece ser lo que está promoviendo a toda costa. Miren, no solamente voces del Centro Democrático, como la voz de el señor Miguel Uribe, sino también como voces como la de Humberto de la Calle e incluso Juan Carlos Desguerra, a quien acabamos de tener el exministro, y pues quien fue constituyente del noventa y uno, pues les les preocupa muchísimo, senadora Clara López, e incluso el señor Desguerra aseguraba que esto va en contra de la democracia. ¿Qué opina usted? Que no solamente sectores de oposición, sino sectores incluso alternativos, que no necesariamente tienen que estar en la oposición, estén diciendo que les preocupa, y esta esta propuesta del presidente, y están asegurando que es antidemocrático. Es una contradicción de términos, incluso el mismo senador Miguel Uribe dice que seguramente eso va a una votación, como es clarísimo, y la democracia es una votación, sí, entre el pueblo colombiano mirando las bondades y los defectos de una u otra propuesta. Entonces, la constituyente no puede tacharse de antidemocrática máxima cuando está contemplada en nuestra constitución. Entonces, lo primero que quiero señalar es la contradicción de las voces. Lo segundo es que lo que ha planteado el señor presidente es una discusión, no una decisión. ¿Para qué? Pues para que se dé la deliberación pública en democracia. En tercer lugar, yo siempre he pensado que un gran acuerdo país se requiere para sacar a Colombia del atolladero de la polarización y del subdesarrollo y de la restricción de la democracia a un pequeño porcentaje de la población. Porque es que la democracia no es solamente formal, la democracia tiene contenidos, y democracia no es un país donde hay mucha gente que no tiene ni el mínimo garantizado para poder ser libre. Yo le pregunto a usted nuevamente, es que la gente que está posada en esa carrera sexta de camino al Congreso de la República goza de las libertades que gozamos los ciudadanos comunes y corrientes en la capital de la República, pues no, no tienen garantizado su mínimo vital. Entonces, yo sí pienso que hay una especie de bloqueo institucional que tenemos que abordar como colombianos en democracia, porque no puede ser que estemos en un callejón sin salida que nos lleve a la reproducción de la violencia, y para evitar la reproducción y profundización de la violencia, para mí, la única salida es una salida dialogada, es buscar un acuerdo para todo el país, y ese acuerdo tiene que sellarse en una constituyente. Sí, senador Miguel Uribe, ¿qué va a hacer la oposición frente a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Ustedes están dispuestos a ceder frente a las reformas que está proponiendo el gobierno de Petro, o definitivamente ustedes no ceden en eso, y entonces, ¿cuál es el plan de acción frente a esto, mi senador? Buenos días, recuérdeme su nombre. Carlos. Carlos, buenos días, miren. Lo primero que tendría que decir es que Gustavo Petro no está proponiendo la constituyente para resolver los problemas de los ciudadanos, ni para hacer un acuerdo nacional, ni para construir un mejor país. Lo está haciendo para extorsionar y chantajear algo al Congreso, porque dice él que o se aprueban su reforma, o hace una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, el propósito de Petro es nada más ni nada menos que extorsionar a los congresistas, como hace con otras ramas del poder público, extralimitándose en función. Si aquí lo que quieren es democracia, comiencen por respetarla, porque Gustavo Petro, además desde la criminalidad, la enfrentó toda la vida. La utilizó para llegar al poder, a la alcaldía, al Congreso y a la presidencia. Y ahora desde el poder pretende destruirla. No solo es incoherente, sino además demuestra, vuelvo repito, su talante autoritario. Lo segundo, es que hacer una constituyente no es un gran acuerdo nacional, eso es falso, eso es retórica. Aquí lo que están pretendiendo es dividir a la sociedad colombiana y utilizar el poder público que tienen hoy para poder alcanzar unas mayorías. Ahora, dejo claro, miedo no nos da, porque Gustavo Petro recurre a esa táctica, ¿no? De generar miedo, miedo psicológico, intimidación, como si aquí pensáramos que él es, o él está por encima de la ley, o tiene superpoderes. Pues todo lo contrario, lo que queda claro es que el que tiene el poder es el ciudadano, lo demostró en las elecciones locales, lo demostramos en la marcha de la oposición, y lo demostramos ahora trascendiendo ideologías políticas para defender valores democráticos. Y por último, obvio que no vamos a acceder ante el chantaje de Gustavo Petro. A todo, a toda costa, vamos a seguir siendo el muro de contención para evitar que esas reformas inconvenientes pasen en el Congreso. Ahora, sobra decir, cambios claro que queremos, es que yo reconozco que Colombia tiene unos problemas históricos, dolorosos, pero en vez de resolverlos, Gustavo Petro los ha profundizado, e incluso ha creado nuevos problemas. Hoy más que nunca, necesitamos mejorar lo que no funciona, atender al vulnerable, responder rápidamente a la ausencia de Estado en muchos territorios, pero lo que es evidente es que eso no se hace destruyendo, por el contrario, se recoge lo que funciona y se construye sobre eso, cambiando lo que evidentemente no funciona. Y por último, se habla de libertad, pues evidentemente queremos ser libres, pero la democracia solamente funciona en un país seguro. Hoy, desafortunadamente, cuatrocientos municipios de mil ciento tres tienen control territorial del clan del Golfo LN y disidencias de las FARC. Conclusión, en esos municipios no solo no hay democracia, sino tampoco hay libertad, que avanzan a toda velocidad por cuenta de la incapacidad y negligencia de este gobierno. Senador, permítame una pregunta breve a la senadora López. Senadora, de sí o no, usted pone sus manos en el fuego de que esta Asamblea Nacional Constituyente es única y exclusivamente para que las reformas avancen, sí o no. Bueno, yo no estoy en la fiscalía para que me ponga una pregunta compleja a responder con un solo calificativo, especialmente después de escuchar una retórica como la que ha planteado el senador Uribe de oposición sistemática, llena de lugares comunes que repiten una y otra vez en el Congreso de la República. No, la democracia y la deliberación pública es de contenidos y no es de imposiciones. Aquí no hay chantajes, aquí lo que ha hecho es una estructura de si vamos a permitir que haya cambios o no en el país. Me parece increíble que ahora el senador Uribe nos venga con el cuento de que la exclusión y la violencia, el conflicto armado, la inseguridad, todos los problemas acumulados durante dos cientos años, que no se crearon precisamente el siete de agosto cuando tomó posición el primer presidente alternativo del país. Entonces, no, hablemos como gente civilizada, le interesa al gobierno y le interesa a la oposición resolver la problemática del país. Y si tenemos un bloqueo institucional generado por una acumulación de normas y de leyes que no permiten avanzar, lo que tenemos que hacer es sentarnos ambos lados, no uno solo, a discutir y patrióticamente a sacar el país adelante. Esa es mi respuesta y esa es mi respuesta. Sí, senador. No, rápidamente, primero, aquí quienes utilizan la retórica son los que están gobernando, que una cosa decían en la oposición y otra hacen en el gobierno, que nos juraron que no iban a adelantar una Asamblea Nacional Constituyente y mintieron. A Petro y sus aliados no se les puede creer. Llevan dos años prácticamente en el gobierno y poco o nada es lo que han hecho. Resultados concretos prácticamente brillan por su ausencia. En cambio, la inseguridad, los problemas económicos, la incertidumbre, la decepción de la gente que incluso votó por Petro es evidente. Pero este es el punto central. Petro está chantajeando al Congreso. Lo hace con la Corte, con la Corte Suprema. Sí. A través de protestas violentas. Lo hace con los medios de comunicación a través de la estigmatización. Lo hace con el fiscal en su momento extralimitándose en sus funciones. Gustavo Petro no es democrático. Y aquí de lo que se trata no es defender ideología. No caigamos en esa en esa retórica. Hay que unir al país alrededor de principios y valores democráticos para vencer la amenaza que Petro representa.